Hola, bienvenidos. ¿Quieren aprender a hacer a Policarpo? Pues entonces quédense conmigo porque hoy les voy a enseñar cómo hacerlo. Si eres nuevo por acá, me presento, yo soy Cristina Gala y si te gusta lo que ves, pues quédate conmigo, suscríbete para que sigas viendo más contenido como este. Y pues aquí les voy a enseñar cómo quedó mi Policarpo, pero primero les voy a enseñar un fracaso rotundo que tuve con esta prueba que hice. Ya ni la terminé porque me quedó bastante feo. No les muestro cómo la hice porque no les va a servir a ustedes como tampoco me sirvió a mí, así que esto solo sirve para la basura. Y pues aquí les voy a enseñar el Policarpo que hice. Tiene el mecanismo para hacer su característico toc, 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 toc. Y pues así quiero mostrarles cómo lo hice. Y también aprovecho para contarles que hice una prueba con Mario Hugo, pero pues no he quedado satisfecha con el resultado y mis hijos pues tampoco. Entonces hoy tampoco les voy a enseñar cómo hacer a Víctor Hugo. Esto lo dejamos para después y sin más, vámonos a trabajar. Pues para empezar a hacer a Policarpo, lo primero que necesito es un rollo de papel higiénico vacío y voy a partirlo a la mitad usando como referencia mis dedos. Marco la mitad y lo corto y voy a sacar dos pedazos exactamente iguales de los cuales solo voy a necesitar uno. Pero como lo voy a cubrir con foamy, necesito que quede más grande. Así que agarro un pedazo de cartón de estos mismos de rollo de papel higiénico, abro uno de los pedazos y le empato un pedazo de cartón de aproximadamente dos dedos. Y lo voy a pegar con silicón y me va a aumentar aproximadamente dos centímetros. Lo pego por los dos lados y ya me queda al ancho que yo necesite. Y ahora voy a agarrar un rollo de papel aluminio y lo voy a forrar de foamy color piel. Para lo cual voy a ocupar un retazo de foamy, voy a cortarle el exceso que no me sirve y voy a pegar con silicón al rollo de papel aluminio. Y lo pego de esta manera, así como están viendo, procurando que me quede bien cubierto y parejito en la orilla. Pego solo un lado y agarro un pedazo, un retazo de foamy negro, también lo emparejo y lo pego inmediatamente junto al pedazo de color piel. También aplico silicón a todo lo largo y pego mi pedazo de foamy negro y esto va a ser la boca de policarpo. Corto el exceso que me queda y ahora ya que lo tengo bien pegado, voy a pegar el otro lado del foamy color piel y una vez que ya lo tengo bien pegadito, me va a quedar así. Como ustedes pueden ver, me falta cubrir un pedazo, pero pues agarro otro pedazo de foamy de retazo y lo corto a la medida que me hace falta. Si ustedes tienen en casita un foamy entero que les alcance para cubrirlo, pueden usarlo perfectamente. Yo estoy usando retacería para darle uso y también porque pues eso es algo que no se va a ver. Aquí ya bien le apliqué el silicón y ahora voy a pegar el pedazo de foamy cubriendo ese pedacito que me hacía falta y pues ya que lo terminé corto los excesos y ya me quedó terminada la primera parte y con este pedazo de cartón que le habíamos empatado el otro pedazo, vamos a hacer la frente de policarpo para lo cual vamos a untarle este en pegamento. Yo estoy usando el silicón caliente, pero ustedes pueden usar cualquier otro pegamento que tengan a mano y miren aquí ya le puse su frente a policarpo. Me aseguro de que quede muy bien pegado y ahora voy a tomar un segundo rollo de papel higiénico de tamaño entero y a este le voy a hacer una especie de óvalos grande donde quepa mi dedo. Lo estoy marcando con color rojo pero creo que no se ve. Ahorita voy a usar un plumón y espero que se pueda ver en la grabación. Aquí lo estoy perforando con una tijera pero ustedes pueden usar un cúter si tienen a mano. Yo no tengo por eso uso la tijera y con mucho cuidado de no cortarnos y de no pasar, de no cortar el el cómo se llama el rollo pues vamos cortando todo alrededor para formar este rectángulo. No es un rectángulo es como un óvalo y miren esto debe de quedar en la parte de atrás de la de la boca de policarpo. Recuerden que eso negro es la boca y para lograr darle movimiento a su boca ahorita vamos a dejar estos dos tubos aproximadamente dos dedos de separados y aquí le vamos a hacer una bolita un círculo y esto es donde vamos a meter nuestro dedo para darle movimiento y mientras hacemos esto aprovecho para contarles que investigando sobre cómo funcionaba policarpo y quién era y cómo estaba hecho me encontré con un vídeo que me sirvió de mucha ayuda el cómo se llama el muchacho se llama arte visual y tiene un vídeo tiene realmente vídeos muy buenos por si les interesa y yo se los recomiendo mucho verlos les dejo la descripción el link para el vídeo y miren acá ya tengo el hueco hecho aquí le paso mi dedo y comprobamos el mecanismo sube y baja lo que pasa que a mí me falta un poco de práctica pero pues si funciona así debe subir y bajar y también quiero agradecerle al top treinta y uno porque él también me dio este consejo de cómo hacerlo y miren ahorita estoy cortando una tira para cubrir la frente de policarpo esta si requiere que sea entera y una vez que ya la tenemos recortada se la vamos a pegar todo alrededor hasta cubrir el final de nuestro este de nuestra frente y como pueden darse cuenta el empate me queda atrás ya que está bien pegadito entonces ahora vamos a sacar la boca con un retazo de foamy negro pues vamos a sacarla si ustedes gustan y desean pueden hacerlo con plumón pueden hacerlo con pintura acrílica pueden hacerlo con papel con tela con lo que ustedes tengan a mano yo aquí como siempre solo les doy una idea y ustedes la desarrollan y pues aprovecho para darle las gracias a mi amiga mireya tello castillo que ella fue la que me pidió hacer a policarpo y miren en el segundo rollo de papel este que le cortamos este óvalo grandísimo también lo vamos a forrar con foamy en color piel para esto usamos los retazos de foamy si ustedes tienen entero pues pueden usarlos perfectamente yo uso los retazos porque esto finalmente no se va a ver lo único que necesito que se vea entero es la parte de arriba que va a hacer el cuello y todo lo demás lo puedo rellenar con pedacitos de foamy y pues hay dos amigos lucas vargas y rodrigo fan franco que me pidieron que haga juanín juan harry pero pues por lo de la cuarentena y los negocios están cerrados y uno no puede salir muy seguido no he podido conseguir la tela pero queda pendiente y miren aquí voy a hacer la parte de abajo de la boca para lo cual ya metí el tubo de cartón a nuestro tubo de el papel aluminio y vamos a darle la forma de la boca de la parte de abajo una vez que está lista lo acomodamos de manera que nos quede parejita y se las pegamos con silicón y de esta manera ya tenemos la boca comprobamos que estén parejos y miren que si al abrirla queda bien entonces eso es lo que les decía miren aquí ocupe los retazos de foamy para que como se llama queden bien y miren aquí ya queda ahora vamos a hacer los ojos de policarpo agarramos un pedazo de foamy blanco y vamos a cortar como un pedazo delgado y luego hacerle una bolita más grande y como lo tenemos a la mitad ya nos salen enteros este me queda un poco más grande lo recorto más chico y me lo llevo al fuego junto con esta pelota de unicel y este pedazo de foamy negro para calentarlo y darle forma y esta media bola de unicel que es de reuso también puesto que yo tenía puesto flores antes y pues esto me va a servir para hacer su pelo de mi policarpo acá marco con el mismo tubo donde va a quedar y voy quitando todos los excesos con mi dedo si ustedes quieren usar un cúter o quieren usar un cuchillo o algo para escarbarlo también pueden hacerlo me voy con todas mis cosas y regreso rápidamente ya con todas las cosas formadas vienen acá ya hasta el copetito le saque ajo a policarpo y ya que tengo de esto lo primero que voy a hacer es agarrar la bola que ya escarbe le quito este pedacito que me estorba lo pongo aquí en el foamy que ya termoforme ya tiene la forma circular del de la de la que necesito y para poder trabajar mejor le voy a quitar todo este exceso de foamy grandísimo que tengo le corto sin piedad y sin compasión todo alrededor dejando un poquito de margen para que yo pueda trabajar bien aplico silicón generosamente o como ustedes gusten y lo pego muy bien ya que está bien pegadito corto todo el exceso que queda ya es poquito lo emparejo muy bien y compruebo que me haya quedado bien ya que me cercioré de que está completamente bien agarro un plumón y empiezo a pintar de negro todo eso y ya que lo tengo pintado le aplico silicón y ya lo fijo a la frente de policarpo pinto todos los pedazos blancos que me hayan quedado y les repito que ustedes quieren usar pintura acrílica pueden hacerlo y el copetazo de policarpio lo vamos a rellenar como ya quedó infladito lo vamos a rellenar para darle la forma y una vez que ya lo tenemos listo aplicamos silicón y se lo ponemos en la parte de adelante y para los ojos también vamos a hacer lo mismo vamos a ocupar unos circulitos la parte de en medio la que queda más delgada a esa no le vamos a poner nada y pues les doy las gracias a todos por sus comentarios tan lindos que me hacen por suscribirse y por formar parte junto conmigo de esta linda comunidad miren aquí ya tenemos los ojos listos y ahorita se los vamos a poner aquí ya va agarrando más cara de policarpo miren aquí ya le ponemos la boca y lo que vamos a hacer a continuación es pintarle esas orillas que se ven en color carne que no tienen por qué estar así porque pues se ve bastante feíto entonces agarro mi plumón y le pinto de negro ya que quede conforme agarro un pedazo de foamy en color gris para hacer su chaqueta en realidad es un foamy en tamaño carta completito el que vamos a usar aquí y le vamos a cortar de manera que no cubramos ese rectángulo que tenemos ese lo vamos a respetar porque acuerden que por allá va a pasar nuestro dedo y aquí le vamos a hacer un corte es un semicírculo que es el cuello de la chaqueta de de nuestro policarpo y ya que tenemos esa forma le vamos a aplicar silicón y lo vamos a pegar y como les iba yo diciendo estamos formando una bellísima comunidad tenemos gente de chile de chile le doy las gracias argentina guatemala panamá y por supuesto a toda mi gente linda de méxico y pues este aquí estamos todos trabajando pura gente bella hermosa y creativa y pues por otro lado ahorita regresando a policarpo vamos a cortar el cuello de su camisa en un pedazo de foamy blanco vamos a hacer un este en una especie de triángulo con ese corte redondito para el cuello vamos a aplicar silicón y se los vamos a pegar de esta manera como ustedes están viendo y pues ahorita les voy a mostrar porque pues ya lo hice pero pues no yo les sugiero que esta parte no la hagan esta es son las solapas solapas o no sé cómo se llaman la parte de la de la chaqueta pero este les digo que yo les recomiendo que la hagan hasta después de pegar los brazos pero pues yo como ya lo hice pues se los muestro y miren acá tengo un pedazo de retacería de foamy en color azul y es con lo que voy a sacar su corbata lo doblo por la mitad y lo corto parejito dándole forma de corbatita ya que quedó yo quedó yo considero con eso así que quedó un pedazo de putura de foamy a la parte de las porque pues Edame me hagan cosmique lołącz mention queこれは lloviz avיות y es que xdcom también para mandarle un saludo muy cariñoso muy amoroso a mi nieta luna y darle las gracias porque pues ella ve en mis vídeos y este y acá estamos terminando Terminando de pegar las solapas de su chaqueta, esas que le digo que no deben de ir, pero pues ya las tenemos. Y ahora vamos a pegar su cuello de la camisa, son dos triangulitos como redondeados en las puntas y esto aplicamos silicón y se lo pegamos. Ya que lo tenemos bien listo, ahora vamos a agarrar un pedazo de foamy en color carne y vamos a recortar sus manitas. Esto pues, ustedes pueden darse una idea con sus propias manos y pues irlas recortando así. Yo le voy a hacer solamente cuatro dedos alocados y pues así ya me está quedando mi mano y se la voy a cortar de esta manera. Como ven, un pedazo le dejé más chico y el otro se lo dejé más largo. Esto también me lo voy a llevar a la candela y también le voy a dar esa forma redondeadita que me encanta tanto darles. Aquí ya estoy cortando la segunda mano, tomando como referencia la primera y pues ya que las tengo listas, ya las formé con la candela. Y ahorita, pues miren, ya pegué la primera, les muestro cómo voy a pegar la segunda. Ya tengo la manita, ahorita le voy a pegar lo que viene siendo la manga de la chaqueta. Aplico silicón a un rectángulo que ya recorté y pongo el alambre y voy a girar. Y en lo que ustedes ven cómo hacer la manita, yo aprovecho para decirle a mi amigo Paulín Mora y Maximiliano 13 minutos que he intentado hacer a Mario Hugo, pero la verdad no quedé conforme con el resultado. Me quedó muy diferente al original. Miren, aquí ya le corté los excesos de alambre y ahorita le estoy pegando lo que viene siendo la manga de la camisa en color blanco sobre el foamy en color piel. Y ya que lo tengo así, ahorita le voy a poner lo que viene siendo como que su manguita o no sé, un adornito en color gris. Y esto se lo pongo en medio de la parte blanca y la parte gris. Que me agarre las dos para que tenga un mayor soporte o mejor firmeza. Y aquí ya tenemos las dos manitas listas y les voy a cortar así como ustedes están viendo ahorita en este momento. Y ya se lo voy a pegar. Aplico silicón y se lo meto, meto el alambrito por debajo de la chaqueta y se lo acomodo muy bien. Aplico silicón por donde haga falta, me espero un ratito a que seque. Cuando ya secó veo donde le hace falta silicón y se lo pego. Como ven, ahorita quedó por fuera de la solapa y la verdad yo siento que se ve bastante feíto. Por eso yo les recomiendo que primero peguen los brazos y después la solapa. Acá ya tenemos listos nuestros brazos. Ya quedó, vean qué feo se ve la terminación. Ahorita le voy a pegar otra solapa para que se vea mucho más bonito y mejor acabado. Miren, acá ya va tapando todas esas imperfecciones. Llega la solapa del cuello hasta atrás. Y pues una vez más les agradezco de verdad por su apoyo, por suscribirse, por ver los videos y pues por sus comentarios tan lindos. Y la verdad acá ya pegamos la segunda parte de la solapa y vamos a recortar unos círculos y se los vamos a pegar a modo de botón. Pero para que se vea más real le vamos a poner dos o tres o los que ustedes gusten y les vamos a dibujar sus huequitos. Y listo, ya así terminamos nuestro muñeco. Ya para finalizar, así nos ha quedado nuestra chaqueta ya terminada. Este es el cuerpo por todos lados. Se los estoy mostrando en un acercamiento para que ustedes lo aprecien mejor. Lo único que resta es meterle su cuello. Y ya quedó listo. Y con esto amigos me despido y deseándoles las bendiciones de Dios para todos ustedes y hasta la próxima. Toc, 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 toc.